...y las opciones son de los que aprender a tratar de hacer los trabajos. La fundación tiene a poco chico, no somos muchos, como chico, hemos venido a ver a una lecha para que se trataba en los principios. La verdad que uno va conociendo cada día más, y me especial felicitar a sus papás. Dentro de mi invitación soy la directora, yo siempre digo que para un niño especial hay un papá especial. Dios bendice a mis niños especiales. Yo no tuve esta suerte, pero tengo 98 niños en la fundación que son hijos de niños especiales también. Los felicito y por favor, pasamos. Son chicos con síndrome de edad, la mayoría. Tenemos el 80% y otros síndromes. Y como tres chicos, como un síndrome, que tenemos en la fundación y hemos venido a prepararnos también. Sabemos, muchos de nosotros somos psicólogos, todos diría yo. Pocos son terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje. Nuestra fundación brinda ese servicio. Les quiero felicitar nuevamente, por favor, nunca se olviden e invítenos. Siempre vamos a estar aquí. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están ya están aceptando, señor autista, en la fundación? Tenemos tres porque tenemos que trabajar con un plan. Pero por favor, ¿cuáles están aceptando? A tres chicos nada más. No hemos podido porque no tenemos un planteamiento. O sea, no hay un plan para los chicos y se nos ha hecho difícil porque es un programa especial. Nuestra fundación tiene el 80% de síndrome de edad. Y sí tenemos el cubículo, tenemos todo para ellos. Hemos adaptado muchas cosas, pero con síndrome de edad se nos ha hecho un poco difícil. Yo me digo porque yo fui dos veces y dos veces. ¿En qué año, señor? ¿Ahora me digo? Dos años. Un año atrás. No, no sé. Yo estoy hace tres años ahí. Yo estuve. Hacemos evaluación, señor. Si nosotros damos servicios ambulatorios, en la tarde, individualizado, eso sí lo hacemos. Pero dentro de la institución, todo el tiempo es difícil. Nosotros tratamos de ser lo más sinceros y hacer un buen programa. Sí, son chicos que vinieron desde pequeños. Ya los tenemos varios tiempos ahí. Muchas gracias. Un abrazo. Tomaré su palabra y como consejo, el don Ander, que es el que tenemos ahí. Gracias por venir. Señores, he venido a que el venido que tiene complicación de hablar el punto de prensa de...